Una vez que yo pasaba por un caminito oscuro Todo el cuerpo me temblaba pues yo me sentía seguro De pronto sentía mi espalda como si rodaran un tonel Y sin pensarlo dos veces pronto muy duro empecé a correr Y sin pensarlo dos veces pronto muy duro empecé a correr Mientras más duro corría más cerca sentía la voz Y el corazón me saltaba sonando como un tambor Empecé a correr más duro al quitárseme el temblor Y durante una semana no volví a recobrar mi valor Y durante una semana no volví a recobrar mi valor ¡Oye mi qué rico! ¡Ayy! Párate, eso es un espanto y no te voy a comer Párate, no te asustes tanto y no detrás de correr Párate, eso es un espanto y no te voy a comer Párate, no te asustes tanto y no detrás de correr Y este es el swing del grupo Vara ¡Oyeme que rico! ¡Párate, que soy un espanto! ¡Y no te voy a comer! ¡Párate, no te asustes tanto! ¡Y no deja de correr! ¡Auí! ¡Párate, que soy un espanto!